Ayer te vi con él y no me gustó eso, no se sentía bien Ya sé, no es tu culpa, fue que me enamoré de ti sin pensar Este corazón muere por ti, no sabiendas de que tú sigues con él, lo sé No finjas, si te ven la cara que tú estás en mí, en mí, en mí Si te ven la cara que tú estás en mí, en mí, en mí, en mí Es un amor prohibido, porque tú tienes otra y esta tentación Nos puede llevar a la cama, quizás no es lo correcto Pero cuando nos vemos siento que se me para Mi corazón por ti no se puede controlar Tengo que decírtelo, un amor prohibido Tu novio es mi amigo, no se puede controlar Tengo que decírtelo, un amor prohibido Tu novio es mi amigo En mí, en mí, en mí Si te ven la cara que tú estás en mí, en mí, en mí, en mí Yeah, The Magazine, la revista O-P-A-L-O Don't forget this night, baby Está bien ahí ya Mi corazón por ti no se puede controlar Tengo que decírtelo, un amor prohibido Tu novio es mi amigo, no se puede controlar Tengo que decírtelo, un amor prohibido Tu novio es mi amigo, en mí, en mí Si te ven la cara que tú estás en mí, en mí, en mí Si te ven la cara que piensas en mí, en mí What's up, baby La tentación nos hace débiles Pero tu novio es mi amigo O-P-A-L-O Super esta prueba O-P-A-L-O The Magazine Tú sabes que no son, baby First Class First Class First Class First Class During the Sovere Worlds First Class All Åh Last Class First Class First Class Second Class Will Takellow Missing Hash First Class First Class First Class Death Ch rapidement First Class Gracias.